Bien amigos de Rancho Grupero, nos encontramos en esta parte del programa, la parte más divertida. En esta parte se llama de viaje sin equipaje y bueno, si andas de viaje tienes que quedarte también en un lugar, ¿no? Y bueno, si estás en Chignahuapan, Puebla, tienes que quedarte aquí con mi amigo Oscar. Oscar, ¿cómo se llama el hotel? El hotel se llama Hotel Rosville, se encuentra ubicado en Avenida Rosville, 300 metros arriba de lo que es el centro escolar, acá en el centro de Chignahuapan, Puebla. Oye, les cuento que no es la primera vez que nos quedamos aquí, ya el año pasado estuvimos aquí en el Hotel Rosville. Está increíble, a nosotros nos gusta, de hecho teníamos que estar en otro lado y decidimos regresarnos hasta acá para pasar la noche aquí, que nos encanta la atención y bueno, estar aquí con nuestro amigo Oscar. Cuéntale a la gente de viaje sin equipaje, cuántas habitaciones, cuéntale todo. Ok, mira, nuestro hotel tiene 3 años que se inició y contamos con 24 habitaciones, 8 por piso, de las cuales tengo 9 habitaciones dobles, 8 habitaciones sencillas, 3 habitaciones triples, habitaciones skin size y habitaciones skin size con jacuzzi, en el cual, en cuestión de precios, es de los más accesibles en lo que es todo Chignahuapan. Sí, la verdad que sí está muy fácil de llegar, tiene estacionamiento, aquí en Rancho Móvil se la puede pasar tranquilo, es que el Rancho Móvil viaja a todos lados, tiene que estar en un lugar tranquilo. Y bueno, aquí es el lugar ideal, las redes sociales, teléfonos, ¿cómo hacemos para hacer las reservaciones aquí contigo? Ah, ok, mira, te puedo hacer tu reservación, lo que es vía telefónica, lo único que tienes que hacer es darme tu nombre completo, el día o los días que vas a ocupar las habitaciones, cuántas habitaciones necesitas y la hora probable de tu llegada, con eso yo te puedo hacer tu reservación sin ningún problema. Y la otra forma es que tú me hagas un depósito del 50%, ese es opcional, como la gente prefiera. Ahí está, para que ya sepan cómo llegar, vamos a dejar ahí un mapita en la descripción del video, y también los invitamos a que le den like a nuestra página de Viajes sin Equipaje. Bueno, estamos dentro de Rancho Grupero, pero ya tenemos nuestro nuevo apartadito, nuestra sección nueva. Muchas gracias Oscar, bueno, primero por la atención que nos dieron, la habitación estuvo increíble, y les cuento que es un lugar familiar, ya hemos venido aquí con la familia de Rancho y hemos pasado aquí, o sea que es un lugar muy familiar, muy tranquilo, muy bonito. Te agradecemos Oscar, y bueno, vamos a despedirnos. Ok, perfecto, bueno, hasta luego, que tenga buen día. Chao, chao.